Explora el enigma detrás de la belleza de Ninel Conde, la emblemática, bombón asesino, del mundo del entretenimiento. Reconocida por su talento versátil como actriz, bailarina y cantante, Ninel ha cautivado a su público con una presencia escénica única. Su rostro, símbolo de una belleza incontestable, ha sido moldeado a lo largo de los años mediante diversos procedimientos estéticos, suscitando la curiosidad y admiración de sus seguidores. Desde su ascenso vertiginoso en la industria del entretenimiento, cómo ha evolucionado su apariencia. Más allá de los rumores, su figura sigue siendo un enigma fascinante. Los cambios sutiles pero impactantes en su rostro han sido tema de conversación en cada etapa de su carrera. Las redes sociales estallaron con la reciente publicación de Ninel Conde en su cuenta oficial de Instagram, y los comentarios no tardaron en aparecer. Los seguidores notaron de inmediato un cambio en su apariencia, lentes de contacto de diferente color. Exactamente. Y eso no es todo, también se percibieron unos labios más voluminosos que añadían un toque aún más enigmático a su imagen. A pesar de las múltiples intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido tanto en su cuerpo como en su rostro, Ninel sigue siendo admirada por su belleza incontestable. Los seguidores que han seguido su carrera a lo largo de los años han destacado que la estrella, oriunda del Estado de México, conserva intacta su jovialidad y su porte característicos. Mientras Ninel continúa cautivando con su presencia en los medios y plataformas digitales, han surgido opiniones divergentes sobre su apariencia. Algunos medios y usuarios de Internet han señalado que ya no se parece en nada a la Ninel Conde de sus inicios. Se especula que podría estar recurriendo excesivamente a productos de belleza, lo que ha generado comparaciones con su imagen anterior. Antes, muchos afirmaban que lucía mejor. Las recientes fotografías que la artista mexicana compartió en su cuenta oficial de Instagram han provocado un gran debate entre sus seguidores. Una teoría intrigante sugiere que los cambios en su apariencia, como el aparente aumento en el volumen de sus labios, podrían no deberse a procedimientos estéticos o rellenos, sino más bien al uso de filtros que alteran digitalmente su imagen. Con 47 años cumplidos el 29 de septiembre de 1976, Ninel Conde se prepara para celebrar su próximo cumpleaños con una belleza que sigue cautivando en el mundo del espectáculo. Reconocida como una de las mujeres más bellas del medio, su imagen no está exenta de críticas y comentarios. Sin embargo, la estrella muestra una dedicación admirable a través de rigurosas rutinas de ejercicio, fundamentales para mantener su cuerpo tonificado y en forma. La controversia en torno a Ninel Conde y su reciente cambio de imagen no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón que ha captado la atención de sus seguidores durante semanas. Hace apenas unas semanas, las redes sociales ardieron en comentarios y especulaciones cuando muchos notaron que su nariz parecía más pequeña, lo que rápidamente desencadenó rumores sobre una posible cirugía estética destinada a lograr un nuevo aspecto. Estas observaciones no son nuevas para la estrella del espectáculo, quien a lo largo de su carrera ha enfrentado especulaciones constantes sobre alteraciones en su apariencia. La incertidumbre ha generado un intenso debate entre sus seguidores y críticos, evidenciando como la imagen pública de Ninel Conde sigue siendo un tema candente en los medios y plataformas digitales.